No te quejes de tu casa, algunos no tienen donde dormir, no te quejes de tus hijos, algunos nunca podrán ser padres, no te quejes de tu trabajo, algunos batallan por tener uno, no maldigas tu vida, algunos tienen enfermedades incurables, la vida es un regalo de Dios, no la malgastes en quejas, disfrútala, agradece y sé feliz.